Hola, soy Octavio. He bajado 100 kilos. Eso me ha supuesto un cambio físico, personal, pero sobre todo emocional, que ahora me permite hacer cosas que antes mi cuerpo no me dejaba hacer. El deporte me ha cambiado la vida. ¿Qué significa a día de hoy para ti el entrenamiento y este estilo de vida más saludable? ¿Y qué podía significar hace 10 años? Es como un punto más de socialización, un hobby adicional, algo que te ayuda día a día y que al fin y al cabo te lo has convertido en hábito. Hace 10 años, 2013, yo estaba en tercero de la ESO y quería un ordenador nuevo. Y como quería un ordenador nuevo, mis padres me pusieron como en condición bajar peso. Yo siempre había sido un chico obeso, médicamente diagnosticado como obesidad mórbida, todo este tipo de etiquetas que te pone el sistema sanitario, que son bastante horribles a muchos niveles. Fui a buscar algún gimnasio ayuda, porque yo por mí solo no iba a ir al gimnasio. Busqué un entrenador personal y ahí encontré a mi amigo David. Los primeros, no sé, cinco meses fue todo rodado. Iba bajando peso, iba cogiendo poco a poco el hábito, iba dos veces, tres veces a la semana con el entrenador. Y después de clase, perfectamente, sacaba los estudios, iba a entrenar y vuelto a empezar. El bachillerato se me hizo bastante más duro, con lo cual esa cuesta arriba me hizo que empezara a dejar el gimnasio completamente. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta, que no lo supe estar a tiempo después, que estaba deprimido, estaba entrando en una depresión. Tuve que acudir a un psicólogo. También estuve tomando antidepresivos, que a mí me vinieron bien, pero tuve un efecto bastante grande en mi cuerpo, porque, claro, en el tiempo que estuve en el psicólogo, cogí muchísimo más peso. En tres años y medio llegué a subir de 140 kilos a 197 kilos. Tenía miedo a la báscula, tenía miedo a verificar quién soy y cuánto peso. Desde mi casa al metro, ahí como unos 10 minutos andando, ¿vale? Vale. Y yo tenía que hacer ese camino todos los días para ir a la universidad. No lo hacía. ¿Y cómo ibas? No iba a la universidad. ¿Por no andar 10 minutos? Porque esos 10 minutos suponían que iba a sudar. Y llegaba al metro sudado. Me secaba el sudor, pero es que ya tenía el pelo mojado. Llegaba a clase todo sudado, con la ropa oliendo mal, y entre el olor, el sudor y el cansancio general de mi cuerpo, que no podía moverse, no estaba cómodo en clase. Y no socializaba, no me juntaba con nadie. Y pude salir de la depresión. Empecé a ver la ilusión, a tener ilusión por cosas. Simplemente por levantarme cada día tenía ilusión. En septiembre de 2019 comenzamos a entrenar de nuevo. Sube. ¡Qué buena, Octavio! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Eso! ¡Baja más despacio! Un sábado, que iba a entrenar, había quedado para entrenar, dije yo no voy, no puedo ir a entrenar. Me dio un ataque de ansiedad horrible. Y a las dos y media de la tarde se planta mi amigo David, entrenador, en mi casa, y me dice, véstete que no vamos a dar una vuelta. Ese día contaba como cualquier otro. Cuenta como el último día que fuiste a entrenar. Pero cuenta más, porque es un día en el que en un principio no ibas a hacer nada. Y ese día, ese ataque de ansiedad, me lo curó él. Un domingo por la mañana, aquí tenemos al campeón entrenando. Son las nueve y media de la mañana. Y él haciendo zancadas. Yo, evidentemente, a la dieta no lo hacía reja de habla. Y ahí también tienes que ir aprendiendo tú. Todo esto es un proceso de aprendizaje increíble, súper bonito, en el que aprendes sobre tu cuerpo, sobre lo que puede hacer tu cuerpo, tus límites corporales, y aquello que puedes alimentar, cómo ejercitarte y que te va bien o que te va mal. Debido a que he cambiado mi mentalidad, he cambiado mi cuerpo. El deporte te enseña una forma de ver la vida, una forma activa, un estilo de vida en movimiento constante, con ganas de hacer cosas que aplicas a los demás aspectos de tu vida. Me gusta andar, me gusta correr, me gusta subir escaleras, me gusta hacer cosas que antes no podía. El deporte me ha ayudado a cambiar mi vida por completo. Eres un ejemplo y un crack.